ellos traen sus propios su propia codera su propia rodillera nosotros desde empezamos el volvo el año pasado a través de un proyecto que se llama máximo que viene a través de la fundación arcángeles de colombia y a través de un convenio que hizo la secretaría nacional de deportes podemos dar lugar a este deporte entonces ellos dan todo el equipo yo nos dieron el equipo y eso se queda todo acá o ellos no los chicos cada uno se hace responsable por su equipamiento o sea cada día tiene que traer no olvidarse esa fuerza mantello estoy para jugar gallito ciego acá ni una posibilidad de truquear guauque no no inclusive a carlos en los deportes oficiales colocamos primero una moneda una venda una venda otra vez en los ojos aquí están varios voluntarios también que empezaron hace unos cuantos meses con nosotros está la profe liliana que ella tiene experiencia para entrenar con personas con discapacidad visual que soñó hace poco nos está ayudando en la parte de jueces hace cuánto que empezaron empezamos en mayo del año pasado del 2016 después está el profe víctor que también está como entrenador el profe manu que hoy no vino porque es rabista y esto se tiene partido de de radio y también sí y él es nuestro preparador de una onda de rugby o sea tipo así muy si bien no existe contacto con las personas entre sí pero hay contacto muy fuerte con todo lo demás sí ya escucho ya y están cinco voluntarios seis voluntarios por ahí también que siempre vienen a apoyarnos y que tal ya hay como en los torneos de golbol a nivel regional a nivel país no severo pero a nivel país queremos hacer el año que viene esperemos que se den las condiciones para poder hacer eso pero sin embargo nosotros el año pasado por primera vez en nuestro país hicimos el primer campeonato internacional de golbol en noviembre y con a través del proyecto máximo y con apoyo de la secretaría nacional de deportes y viajaron y no hicimos aquí acá participó uruguay chile y paraguay obviamente y este año nos fuimos nosotros a chile a participar del segundo campamento internacional o sea se viaja ay qué gusto en diciembre también tenemos un viaje pero ya un sudamericano y qué bueno quiero decir no más que es decir bien real ahora en brillar bueno yo te cuento primero los chicos empezaron con calentamiento hacemos así una yo por suerte yo estuve calentando en mi clase de teatro asesino y hoy un poquitito pero como el tipo hay que moverse hay que hacer taloneo rodilleo también un poco de trotecito después hacemos tiramiento y si quieres te presento ya los chicos para poder seguirle vamos acá hay un cable así que vamos a acostarnos y ahora volver a la derecha no te preocupes todo esto es cotidiano gente les quiero pasar frente al batallón escolta todos los días pasamos por eso o sea yo los chicos están arreglando el talón me encanta buena onda es bueno que la verdad tiene algunas irregularidades se le faltan baldositas eso es en todo asunción y no les quiero explicarlo en otros lados bueno pero es una constante no no y yo y yo te digo o sea yo pienso como peatona me parece bien que también al sentido de las calles pero yo creo que también hay que como tener en cuenta de todas las legislaciones supuestamente el peatones así la estrella del rey se hace todo en base a él pero es papo no 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 de nuestro yo que soy peatona y que camino mucho te digo en nuestro caso es absolutamente visible lo invisible que tiene al peatón o sea es todo en función a que el auto pasa rápido que el micro no me lo esté y otra vez en función a los vehículos particulares claro y que cada vez hay más acá y es súper irregular la vereda y hay unas cuantas la yota suelta así que van con unos cascotes y más adelante tenemos más de lo mismo porque está como dejan los cascotes sueltos ahí yo me río no vaya porque ya sería llorar no sería vivir llorando justamente recién me decía esto debe ser un poco invisible y te preguntaba antes en relación a tu intimidad se ve afectada tu intimidad por por todo lo que la gente está diciendo o sea obviamente no todo el mundo pero como todas las cosas yo creo que tiene un lado positivo y negativo yo por ahora estoy muy feliz porque supongo debiendo lado positivo la gente se halla quiere estar contigo que quiere sacar fotos está ansiosa por el estreno de la película hay un pocito y acá hay otro pozo gigante así que bajamos caminamos dos pasos y eso entonces en el lado negativo supongo que será que en algún momento uno quiere como que energías más bajas calmarse un poquitito más y no puede como todo pero pero es nomás la noticia como que es una noticia al momento también va a pasar en algún momento pienso verdad como todo por ahora que está que dura que es lindo que ya quiero que el resto del equipo porque yo el resto de los compañeros verdad la gente de producción que trabajó acá la gente la gente de arte la gente de maquillaje de la organización quiero compartir ya con tipo con ellos yo el estreno el ver la película con ellos porque porque con ellos no tuve la oportunidad todavía de vivir eso ya comparte con las otras actrices también que son fabulosas si estuvimos yo publiqué una entrevista hace un tiempo con ustedes tres y después no se mataron café y fue una charla súper amena esas cosas que se dan y que la gente no sabe o sea uno piensa de repente actrices como margarita irón con una trayectoria así de 50 años anna brumbo en anna ivanova no te van a querer decir nada no mucha seriedad pero también un poco cortar ese estigma de que finalmente somos pero vamos por sí claro inmerso como vulnerables a todo a la alegría la tristeza y esa vulnerabilidad que si yo no sé si decir te afecta o como llevas los comentarios yo no sé si negativo o peyer activos que se dan sobre la película antes del estreno y cosas que se dicen un poco sin mucho fundamento así con con la visión así conservadora y retrasada que lastimosamente todavía existe acá mira yo siempre tengo en cuenta algo que decía mi abuelo como se llama tu abuelo pedro 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 decía las cosas se miden de donde vienen así que porque a ver en la vida y no sólo en relación a la película en la vida uno se encuentra con gente que te va cuestionando todo y tiene derecho a cuestionar obvio pero es la libertad la presión ahora voy a elegir que agarran y que no 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 es mi forma de hacer hacerme cargo de todo lo que piensa en su derecho que no le guste el arte no tiene que gustarle a todo el mundo o sea a vos te gustan no sé no sé todas las músicas de baja el 21 de su cumpleaños saluda a nuestro amigo ale un fanático de baja llama un señor y al chicho también si hay con sus órganos estuvimos también por ahí la otra vez entonces eso no todo el mundo le gusta la música clásica no hay nada no sé qué es lo que nos puede gustar a todo el mundo no existe esa diversidad está bueno y ser conscientes y ser conscientes del ejercicio de la diversidad lo que es importante de que lo que a mí me parece bueno no tiene por qué ser bueno para el otro y esa visión de lo que a mí me parece bueno imponerle al otro hizo tanto daño a la humanidad esto de querer cambiarle al otro porque esto es superior y es mejor eso es lo que más daño le hizo la historia de la humanidad está hecha con horrores que se hicieron entre seres humanos por querer mejorar o eliminar lo que les parece malo o eliminar a los enemigos y desde ese lugar esta mirada de la sociedad que no vio algo y que ya se está levantando en contra de algo que no conoce me parece que tiene un poco de ese componente y eso componente nos hizo mucho daño le hizo mucho daño a la historia universal entonces yo no sé si esa gente es consciente porque yo te repito a mí me parece que si la gente ve y no le gusta pero fantástico no tiene por qué gustarle a todo el mundo pero no veis se levanta como si fuera que estamos trayendo la plaga no me parece desmesurado o sea me parece una violencia desmesurada ante una amenaza que no es directa porque ellos ubican o sea eso voy poner en una amenaza directa la existencia de una obra arte porque para mí la película en la que o sea la película que dice marcelo una obra de arte para mí